Yo escribo las historias y las guardo. Las escribo en realidad para que no se pierdan. Porque son historias que pueden ser olvidadas. Se desaparecen con las personas que las saben. Comienzas leyendo la primera frase. Yo continúo literalmente. A Marlene no le quedaba fuerza para seguir dibujando aquella pancarta. Y yo estoy proponiendo aquí que sea expulsado de la fila del partido. Eso es lo que te mereces, coño. Navarra 1957. Te me vas a ir esta vez. Porque eres un hijito de papá. Lo que tengo es la vida. No te preocupes, mi niña, que no va a pasar nada. ¡Para no! ¡Para no! Corría el año 1897. En medio de la manigua. Doña Dulce, ¿verdad? Viva Cuba libre, compay. Yo le doy cama y comida a cuanto mensajero pasa por aquí. Dame el tiempo que es una historia más. Continúa leyendo que no siempre las cosas son lo que parecen. Y lo más emocionante de las historias casi siempre está al final.